La presencia artística Espere, espere, espere Yo estoy celebrando mis 30 años Mi querido Pachá Te felicito en tus 30 años Dedicado a la televisión Me recuerdo como el primer día Cuando hiciste Estaba en el programa Que te recomendé Para que te gustaran Y se llevaron de mi Y mira que bien Pachá 30 años de trabajo De entrega De verdad, de verdad Que me siento muy contento Con tu persistencia Tus condiciones El liderazgo que has generado Ahora de aquí para adelante Pachá Después de 30 años A enseñarle a los demás A ser tan bueno como tú Felicidades Ese señor, gracias Valoy Me sorprendiste Ese señor que ustedes Vieron hablando ahí Don Víctor Víctor Luis, un abrazo Bendiciones hermano Gracias Perdónenme, estoy emocionado Fue el que me recomendó En Santiago Con Jochi Sánchez Junto a Luis Medrano Y yo ni Montaño Para que yo viniera A la capital A ritmo del sábado Y debo de confesarle Que lo que es la insistencia Luis, mi Emilio Ángeles Cuando Jochi Sánchez Llama a mi casa Que no había teléfono En el colmado De Yayo A la esquina Jochi Sánchez Un destacadísimo músico De Santiago Que Víctor Víctor Lo llama Y le dice Oye Están haciendo las audiciones En la capital Hoy Al Pachá Que venga Pero en mi casa No hay teléfono Llaman al colmado Bellayo En la 17 concho En el ejido Y vaya y me dice Oye Te están llamando Y que la capital Víctor Víctor Y que un programa Y yo prendí De una vez Mamá, mamá Yo con 1.25 Un peso con 25 centavos Nos vamos a ser ricos Mamá Me van a dar La oportunidad De triunfar Y la vieja Una vieja sagaz Única Dios ¿Qué le puede servir A ustedes de motivación Para de abusadores Los tres Y de estímulos Lo que yo estoy planteando Para que no sean delincuentes Ni violadores Ni ratreros Esto sirve de sacrificio A mí me encanta Tenerlo a ustedes Porque ustedes Son una cinta en blanco Que graban Todo lo que escuchan Luis, mi rapidito Mi abuelo Empeñó un tanque de gas Y me dio 18 pesos Oye, esto Oye, esto Muchachones Oye, oigan esto Qué bueno Todo era Le va a interesar Oigan esto Y con esos 18 pesos Yo me fui a la carrera Y me fui en una voladora Pero cuando yo llego A la capital No tengo para regresar Eran las 4 de la tarde Luis, mi Y voy Por donde está la casa De Jacinto Peinado La Tiradente Que estaba en la oficina Los hermanos Gil Y llego con VHS En 1992 Ya me habían sacado Del caliente Con el pachado No tenía con qué pagar Principio 93 Y llego con VHS Y le digo saludo Me mandó Víctor Víctor Y Jochi Sánchez Y me dicen Ah, por la audición No, eso se acabó A las 2 de la tarde Digo yo Perdonen Pero es que me mandó Víctor Víctor Y Jochi Sánchez No, es que ya lo tenemos El animador Perdón Perdón Gracias muchachos Gracias Pero es que yo vine de Santiago Sí, pero que ya lo tenemos Está bien Pero usted no va a necesitar A alguien que reporte No, no, no necesitamos a nadie Pero por lo menos Yo traje un VHS Para que lo vean Hermano Que ya le dijimos Que ya no necesitamos Que ya Pero fue Víctor Víctor Que me mandó Hermano Que ya usted Usted no entiende Deja bailar Báinesa Yo nunca en mi vida Había visto una computadora Carmona Jan Luis Jorge Es una esquina Desde espalda Cuando arrancó Este muchachito De Santiago Luis Con este maldito swing Del TVCAN Y la bailadera Y el swing Dice Jan Luis Jorge Se viró Que yo lo tengo en gloria Así Ese es Sin haberme visto Cuando No tenía para regresar Me dice Jan Luis Pero y de donde tú eres Muchachos Este fue que Luis Medrano Te mencionó Yo ni Montaño Tú eres tal pachá Porque Jan Luis No estaba satisfecho Con el que habían elegido De ahí no tengo Para regresar Para Santiago Y me voy donde Cholo Brenes Y Cholo me dice Ya en la tarde Voy como Porque estaba seco Mijo Y ponde tú vas Ya no hay guagua Dios Si don Cholo Lo hay en el 9 Cholo quería Míralo ahí don Jan Dios Padre Santo Dios Luis Luis ya no puedo Cholo quería Que yo me quedara A dormir Pero yo dije Yo quería No 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 Me fui en el 9 Me fui Luis No me fui Me dio 300 pesos Que no me quedé El que se quedó Fue Sergio Vladimir Y se quedó Super Frank Pareja Y Fernandito Se quedó También yo no No